El semáforo educativo de Mejora tu Escuela clasificó a 137 escuelas secundarias de Guadalajara luego de analizar los resultados de la prueba Planea. La plataforma creada por integrantes del Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que las mejores fueron Emiliano Zapata, Ramón García Ruiz, Jaime Torres Bodet y Escuela Secundaria Técnica 14.